No hay nada más gratificante que ser la razón por la que los niños... ¿Por qué? ¿Por qué Hagi está en Minecraft? De los creadores de Poppy Playtime capítulo 1, capítulo 2 y Fassberry, amigos... ¿Dónde estoy? Tiene una nueva aventura llena de acción. Una mano explosiva. Se revelarán secretos. Yo soy el Edudwig. Se esparcirá el gas. Hagi va a regresar. Hola, guachos. El chiste se perdió en la traducción. No me lo conté. Se perdió en la traducción. Próximo verano. ¡No me lo mando! Por tercera vez. Hola, guachos. El daño. Poppy Playtime, capítulo 3. Che, ya sé que es una parodia, pero... ¿Creen que hay algo de información escondida en esto? ¿Viste? Porque estos son los chabones que hicieron Poppy Playtime. A ver, ellos saben la historia completa, así que es probable que no solo hayan puesto cosas falsas en el tráiler, porque los inteligentes se darían cuenta de que solo pusieron cosas falsas en el tráiler, y por eso yo digo que nada de lo que está ahí es posta. ¿Ustedes creen que... en serio hay spoilers en esto? Sí, probablemente. Corte, los que hacen teorías van a ver este video y lo van a analizar por pistas. Puede que solo estén jugando con las personas y que les hagan pensar que esto es importante, cuando en realidad no tienen pistas en todo el contenido. Pero, ¿y si lo tiene?